Durante el operativo realizado en un predio situado en la colonia Camino 3 de Salto del Guairá, al lado del lago Itaipú, intervinieron primeramente efectivos de la unidad de lucha contra el contrabando encabezados por el ministro ejecutivo Emilio Fuster. En el allanamiento se incautaron cigarrillos preparados para pasar la frontera de manera ilegal. En conversación con ABC Cardinal, Fuster afirmó que la Fiscalía liberó a tres personas, específicamente choferes, que fueron aprendidos en el lugar. Pero el agente del Ministerio Público a cargo de la investigación del caso, Israel Villalba, manifestó que no se liberó a ningún detenido. Es más, que no existieron tales choferes detenidos, pues los camiones no tenían conductores y estaban varados en el lugar. No fueron aprendidos en ninguna persona dentro de la propiedad de Ayana, Andrés. ¿Y los choferes dónde fueron aprendidos, entonces? No, yo creo que no son choferes. Yo tengo que hablar primeramente con la agente operativa, en estos casos ellos van a hacer su informe. No, no fueron aprendidos en la propiedad de Ayana. El procedimiento que me corresponde a mí, y eso va a tener que aclarar el otro funcionario, solamente le encontramos un encargado. Lo que se haya realizado en la fase previa, la fase operativa, con la agente de inteligencia y con los personales que están a su cargo, tanto militares como de otras instituciones, no hablan en ningún momento de aprendidos ni detenidos. O sea, que yo no puedo liberar a alguien que no está aprendido. Ante la insistencia en las preguntas, debido a las contradicciones, el agente remarcó que él no realizó la cobertura inicial, sino que estuvo solo para el allanamiento. Yo estuve en el lugar, pero ya solamente para el allanamiento. La cobertura inicial yo no hice. La cobertura inicial hicieron la agente operativa de los dos buses. Entonces, lo que tiene mayor información es los dos buses. El operativo realizado el miércoles estuvo a cargo de funcionarios de la unidad anticontrabando con el respaldo del Ministerio Público, la Senad, Aduanas y el equipo de seguridad de la ITPUB Nacional.